Si usted está necesitando un milagro, una respuesta de parte de Dios, primero no limite el poder de Dios, segundo no dude del poder de Dios y tercero no se olvide del poder de Dios. Recuerde algo, Dios puede hacer lo que sea y como sea. Hay un personaje en la Biblia llamado Elías. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que en tres oportunidades él necesitó la provisión, necesitó un milagro de parte de Dios y Dios siempre obró en él de una manera única, de una manera especial y podríamos hasta decirlo, Dios obró sustentando al profeta Elías de una manera extraña. La historia de estos tres acontecimientos lo encontramos en solo tres capítulos, en el capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19 del primer libro de Reyes, que espero que a lo largo del día, en algún momento, se dé a la tarea de leerlo. Permítame resumirle lo más que puede esta historia. Se había anunciado para esa época, para esos tiempos bíblicos, una sequía. Y por supuesto, en esa época donde la economía era la ganadería y la agricultura, la falta de lluvia, la falta de rocío, la sequía, desataba escasez. Así que el profeta no se iba a escapar a esos momentos de necesidad. Necesitaba la provisión de Dios, necesitaba un milagro de parte de Dios, necesitaba que Dios actuara en él en medio de la escasez que llegaría por causa de la sequía. Así que allí viene la primera respuesta de Dios. Mire lo que Dios le dice en el capítulo 17. Elías, ve a este arroyo y allí yo te enviaré cuervos para que te alimenten. Cuervos, sí, cuervos. Si el profeta necesitaba la provisión, necesitaba alimento porque había escasez, ¿por qué no hubo un milagro donde el profeta cerrara los ojos y le apareciera un banquete? O que el mismo rey o alguien adinerado que tuviera provisión acumulada en abundancia, lo llamara a comer a su mesa, o que se le apareciera otro tipo de animal que él pudiera comer. Pero no, cuervos. Dice ese pasaje que todos los días, en la mañana y en la tarde, venían cuervos y le traían pan y carne para que él comiera y bebía agua del arroyo. Así sucedió durante mucho tiempo hasta que el arroyo se secó. ¿Por qué Dios utilizó cuervos para traerle pan y carne al profeta? ¿Por qué un animal carroñero, un animal sucio, mal visto por muchos? ¿Por qué utilizó el animal menos calificado para que alimentara a Elías? ¿Sabe esto que me enseña? Que Dios puede traer la bendición a nuestra vida y el milagro a nuestra vida del lugar, del medio o de la persona que menos esperamos. Por eso es importante que usted y yo no descalifiquemos a nadie. Dios utilizó cuervos para que todos los días le llevaran pan y carne al profeta. Un animal carroñero, un animal sucio. Dios puede utilizar la persona que usted menos cree para traerle la palabra que usted necesita o para traerle la provisión que usted necesita. Repito, no descalifique a nadie. Cuando el arroyo se secó y se acabó la provisión, viene la segunda manifestación de Dios. Se acaba la provisión, ya no hay arroyo para que él beba agua. Así que Dios le dice, bueno Elías, ve a cierto sitio que allí hay una viuda que te va a sustentar, que te va a dar de comer. Elías va y lo primero que encuentra es a una viuda que lo único que tenía era un poquito de harina para prepararse una torta, darle un pedazo a su hijo y luego sentarse a esperar que murieran de hambre. Ya no le quedaba nada. Dios lo envió a que recibiera sustento de una viuda que ya no tenía nada, que vivía en escasez. ¿Por qué no lo llevó a un banquete? ¿Por qué lo llevó al lugar humanamente menos indicado? ¿Sabe por qué? Porque Dios puede convertir la escasez en abundancia. Y si usted desea la tarea de leer el pasaje, se va a dar cuenta que Elías le dice a la viuda. Mira, por haberme recibido a partir de este momento ese poquito de harina que tienes y ese poquito aceite que tienes no va a escasear, no va a faltar nunca. Y dice que a partir de ese momento Dios fue el que trajo el sustento no sólo para el profeta sino también para una viuda que necesitaba un milagro. Dios tiene el poder de cambiar esa situación difícil en una situación de bien para nosotros. Por eso no se queje. Lo decíamos al iniciar este devocional. Si usted necesita un milagro, tenga en cuenta estas tres cosas. No limite el poder de Dios, no dude del poder de Dios y no se olvide del poder de Dios. Luego con el tiempo, y usted lo lee en el capítulo 17, 18 y 19, Elías se fue, se enfrentó a unos profetas falsos y luego tuvo una crisis emocional. Tal grado fue su crisis que le dijo a Dios, Señor me quiero morir. Por favor Dios, basta ya, quítame la vida. Eso le dijo Elías a Dios. Imagínense la situación emocional en la cual se encontraba Elías que le pidió a Dios que le dara la vida. Y Dios no se enojó por eso. Dice las escrituras que Elías se echó a dormir y estando dormido, Dios envió un ángel y el ángel lo tocó y le dijo al ángel, Elías, levántate, come, mira que hay comida, come. Dice que Elías se levantó y había una torta y una vasija con agua. Ya no era agua del arroyo, ya era una vasija con agua y ya era una torta la que le había preparado. Ya no era un cuervo el que estaba trayendo. Ya era un mismo ángel enviado por Dios y dice que comió, bebió y se volvió a quedar dormido. Luego, en una segunda ocasión, el ángel vuelve y lo levanta, le da comida, le da agua y allí el ángel le dice, levántate, Elías, porque tienes mucho por hacer. Mire, ese es Dios. Dios obra de una manera que no lo entendemos, pero obra a nuestro favor. En Elías utilizó un cuervo, luego utilizó una viuda que no tenía nada para que lo sustentara y luego envió un ángel para que lo alimentara. Repito, no sé cuál es su necesidad. Lo cierto es que si necesitamos un milagro de parte de Dios, no limite el poder de Dios, no dude del poder de Dios y no se olvide del poder de Dios. Dios puede hacer lo que sea, como sea. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres nuestro sustentador, porque en momentos de dificultad, porque en momentos de angustia, tú nos sostienes. Señor, hoy decidimos creer en ti. Sabemos que tú tienes todo el poder en el cielo y en la tierra y que tú obras de manera misteriosa, de manera que no entendemos, pero siempre obrarás a nuestro favor. Hoy decidimos, Dios, entregar nuestra vida completamente a ti, descansar en ti, llevar nuestras necesidades delante de ti. Sabemos, Dios, que tú nos escuchas y que tú nos sustentas. Bendice a cada oyente, Dios, a sus familias. Nos unimos con ellos en esta oración. Mira sus necesidades, mira sus peticiones. Responde, Dios, en tu tiempo, conforme a tu voluntad. Abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Transformados. Es el tema que estaremos tocando este próximo domingo 31 de octubre, 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas? ¿Cómo podemos empezar esa transformación en nuestra vida? ¿Cómo producir ciertos cambios en nuestra vida, en nuestra familia? De eso estaremos hablando este próximo domingo 31 de octubre, 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube a través de un video estreno. Transformados. No se lo pierda. En YouTube no se encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Recuerde también seguirnos en Instagram, en Facebook, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org. Un abrazo y bendiciones para todos.